Son los referentes en la provincia de Buenos Aires de leptospirosis y de rabia a nivel provincial y bueno, nos han traído buenas noticias en el sentido de que estamos trabajando como corresponde, estamos haciendo bien las cosas, de acuerdo a que fue una caricia nada más lo que nos hicieron, pero creo que sí, que estamos haciendo bien las cosas y bueno, tuvimos la oportunidad de aprender algunas cosas nuevas que no teníamos en cuenta. Bueno, es importante, ¿no? Esto de capacitarse permanentemente y ver también el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Sí, por supuesto, hay que ver las reacciones, cómo va evolucionando todo y en definitiva, finalmente, si estamos haciendo bien nuestro trabajo o nos está faltando algo. Bueno, hubo varias entidades que estuvieron participantes hoy, ¿no? Sí, estuvo desde la Secretaría de Salud para abajo, estuvieron todas las entidades que, desde el Colegio de Veterinarios, del IGA, de la Secretaría de Salud, de la Región Sanitaria Tercera, toda la gente que está identificada con lo que es salud en la Ciudad de Junín. Soy un profesional a cargo del laboratorio de leptospirosis del Departamento de Zoonosis Rurales, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. Muy interesante, buena predisposición de la gente, de todos los asistentes. Obviamente, las temáticas que tocamos son problemáticas desde el punto de vista de la salud pública y, bueno, uno intenta notificar y poner su granito de arena para que podamos hacer actividades de vigilancia en conjunto, que, de hecho, con Julio ya venimos implementando con los caninos, para hacer un seguimiento y una vigilancia para prevenir futuros casos humanos de la enfermedad. Que ha sido muy interesante, creo que estas reuniones son informativas y de compartir experiencias y realmente hacen a que podamos mejorar la salud pública de la provincia. Los criterios de unificación son importantes para poder llevar adelante las acciones después correspondientes, como enviar una muestra, como hacer un diagnóstico. Pero son redes de trabajo que se van conformando y que, bueno, tienen que estar conocidas por no solo el veterinario, en este caso del Estado, sino también del privado. Y el doctor nos dijo Gustavo Martínez. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que todas estas reuniones que se hacen en los municipios es importante para mantener concientizados a los veterinarios y mantener la vigilancia y, bueno, poder seguir trabajando en conjunto como hasta ahora. La verdad que es un buen trabajo y la idea es seguir profundizando la problemática, así no solamente de las charlas, de las enfermedades de las charlas que se hicieron hoy, sino de otras enfermedades también de denuncia obligatoria.